...filme, un instinto selvaje que invade la sensación de perigo nos define Si confío en la barriga, todo eso me lembra la cena de un filme Un instinto selvaje que invade la sensación de perigo nos define Cuando ves a alguien o te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Sweet dreams are made of the years Ahem Está bien pedido Bien pedido Hello, motherfucker Perdóname, niñita Cielos, que macizo Apuntele bien Ay, que miedo, yo me voy Algunos centímetros más tarde Hola, niño Perdóname, niñita ¡NIñol! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo te conozco! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vas, imbécil? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apúntele bien! ¡Suscríbete! ¡Eh, quieto puto! ¡No me eches picoteando! ¡Lean batido! ¡Suscríbete! Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Esto p*** lo me ha sentido creando! ¿Algunos centímetros más tarde? Esto se va a poner feo ¡Apúntele bien! Es más rudo de lo que creí Cielos, qué macizo ¿Acaso no lo viste venir? ¡Apúntele bien! Una hora después ¡Apúntele bien! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Apúntele bien! 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 Miren el tamaño de esos huevos Esta pequeña parte Se llama Felicidad Oh my god Wow